Y Sarita me llamó para que yo le llevara el pastel que ella no le daba tiempo, estaba decaído, pálido, extremadamente delgado. Revela cómo José José pasó su cumpleaños con neumonía, solo y casi sin pastel por Sarita. Sale a la luz la versión de quien dice ser uno de los mejores amigos de José José, al que vio decaerse durante todo el transcurso de su enfermedad. Estaba decaído, pálido, extremadamente delgado, y lo caqué en mis brazos corriendo y le dije, vamos rápido que José, algo le pasa, estaba como cayendo en un coma, estaba como perdiendo la... se sentía mal. Del último cumpleaños de José José, el 17 de febrero de este año, Rey Bárbaro relata este sombrío recuerdo, un José José en los huesos, afiebrado y en extremo decaído, a quien al final tuvieron que llevarlo en brazos y corriendo al hospital, porque había contraído neumonía. Si se preguntan dónde estaba Sara, Rey confiesa que la joven no aparecía. Era su cumpleaños, y Sarita me llamó para que yo le llevara el pastel que ella no le daba tiempo, poder comprarle el pastel y las croqueticas y las cosas de José, por el asunto que ella estaba tratando a su niña. Y yo le llevé un pastel, fui con mamá a casa de Paty Lavall, y allí nos encontramos, cenamos juntos, pero yo, a mi razón personal, empecé a ver ya a un José muriendo. Y fue una expresión que le vi en sus ojos, sentados en la mesa. Dejó saber además la inquietud que José José siempre mostró frente a su enfermedad, ya que mantenía la esperanza de volver a los escenarios, así como de reencontrarse con sus familiares y fanáticos. Extremadamente descado, extremadamente demacrado, pero era una cosa muy triste, ya en los últimos días con un color, que es por eso que él no quería que lo vieran así. Ya él no estaba bien, por eso es que él no recibía a sus cuates de México, a Yuri, o sea, esos artistas que vinieron de fama, venían a verlo, y él no recibía a nadie. Él no deseaba que lo vieran así. Bueno. Ya no era José. Cabe destacar que este no es el único testimonio que se ha escuchado en contra de la hija menor del cantante, señalando que solo utilizó a su padre como medio para intentar promocionar su disco y asegurarse de ser la mayor accionista de las regalías de su padre, así tener en sus manos el testamento de su difunto padre. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. ¡Gracias!